Buenas tardes, saludos desde Medellín, Colombia. Aquí estamos en la primera edición de CEFA, el Foro de Economía Circular de las Américas 2017. Aquí estoy acompañado por Federico Apestegui, y él es de Costa Rica y nos va a compartir un rato por qué está presente en nuestro foro y qué le apasiona del tema de Economía Circular, y luego preguntarle sobre las oportunidades que existen de la aplicación de los principios de Economía Circular en nuestra región. Bueno, como dijiste, yo soy de Costa Rica, pero me siento más latinoamericano de Costa Rica, y soy parte de un equipo, un fondo de capital privado que se llama Mesoamérica, que creo que también se siente latinoamericano. Como fondo de capital privado, sentimos que tenemos una responsabilidad al atraer capital de afuera para invertirlo en compañías que realmente tengan un impacto en la región. Y de ahí viene mucho de mi interés en el tema de la economía circular. Yo creo que tenemos un sistema económico y productivo que tiene deficiencias importantes, que no solo nos inhiben como región de generar valor, sino que el framework, el marco teórico de la economía circular, si uno lo entiende a profundidad, se le abren un montón de puertas y oportunidades de diferentes sectores a donde puede invertir y del rol que el sector privado puede tener en él. Entonces, personalmente me apasiona el poder ser parte de ese proceso, y creo que además para una firma de inversión que anda en busca de oportunidades en la región, el entender ese marco, le abre puertas para invertir en energía, para invertir en alimentos, para invertir en infraestructura que permita acelerar esa transición. Pues muchas gracias Federico para compartir tu experiencia y un punto muy importante de financiamiento. Y gracias y estamos contentos de tenerte acá y invitarte también para el próximo año hacia CEPA 2018 en Santiago de Chile. Muchas gracias. Gracias.